Vamos a pasar por unos parajes abandonados acá A ver si venimos a detectar acá más adelante No, no, sí, pero acá al costado, Mar, fijate A la izquierda tuya más adelante, fijate ¿Ves? Hay unas casas todas vacías Acá, acá vamos a esperar, hay una fábrica abandonada acá ¿Qué pasa, no? Un mancanero Un mancanero Por la confirmación que tiene, a ver que tenía los más Saben que se me ocurrió una idea Omar, pero... Si lo metemos Hugo en el grupo, ya vamos en el nuevo integrante ahí de por acá. La leyenda de todo el mundo, ya llegó alguien que me gusta la página casi, arrancamos contando historias de leyenda del tesoro y hoy ya... La leyenda de todo el mundo, ya vamos a ver, ya vamos a ver, ya vamos a ver, ya vamos a ver, ya vamos a ver... La leyenda de todo el mundo, ya vamos a ver... La leyenda de todo el mundo, ya vamos a ver... La leyenda de todo el mundo, ya vamos a ver, ya vamos a ver... La leyenda de todo el mundo, ya vamos a ver... La leyenda de todo el mundo, ya vamos a ver... No sé quién le comentó que a los rayos los atraen el metal... Y que hace como tipo de pararrayo donde cae el rayo, bueno... Y fue a hacer un pozo el tipo y encontró un cuchillo de oro... Como de 20, 25 centímetros, cae ahí el rayo siempre... Bueno, y hasta ahora todavía lo tiene el tipo este, el cuchillo ahí... Tipo como de 86 años, viste... Nos contó... Después escuché varios lugares eso que... Muchas veces cae en el mismo lugar el... O en los de la base de la base de los árboles... ¡Gracias! Gracias.